¡Suscríbete al canal! Otro para José Sosa Y quebradilla lo que tiene es un field day aquí en la cancha de Guayama ¡Hay tiempo! Ningún porciento, el porciento es menor José Sosa Con su punto Pasa por la misma situación o se mantiene firme Todo de las manos Pase para Sosa Otro para José Sosa Pase para Sosa Otro para José Sosa Conviene, debe poner un poquito de presión Interceptando quebradillas Y ahí está Tenover y le cobraron con éxito Los muchachos de quebradillas ¡Hay tiempo! Y lo que está haciendo es lo que quiere equipo Guayama Aguantar la bola atrás La tiene José Sosa La tiene José Sosa ¡Uuuh! Y tres para Corti La tiene Sosa Otro para José Sosa 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 con el balón ¡Se fue! Treinta y siete para José Sosa Treinta y siete para José Sosa Treinta y siete para José Sosa Anularon el canasto O quedó, ¿no? Quedó el canasto No Fue anulado el canasto Treinta y cinco Va al uno y uno Con la falta personal de Narváez Treinta y seis para José Sosa Están faltando veintiocho segundos Siguiente diez por noventa y seis Dominando los piratas Otro y llegó a los treinta y siete Sosa Se fue noventa y nueve Ahí seis para el palomo Ahí va Sosa de nuevo Se fue Otro para José Sosa Treinta y nueve Y va buscando el cuarenta Sosa no tiene reverse en ningún momento Él va para adelante y para adelante y para adelante Y él no Aunque creo que ha jugado muy bien Ha habido situaciones en el juego En que yo he visto Controlar un poquito más ofensivamente Ciento trece por noventa y nueve El marcador quedando nueve segundos Otro cuarenta paquete grande para José Sosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!